Este vídeo está patrocinado por Eneva, donde podéis vender todas vuestras consolas, videojuegos, hardware, accesorios ya usados para que otras personas las compren y llevaros un dinerito extra. Además, desde el enlace en la descripción de la aplicación podéis obtener 5€ extra por vuestra primera venta. Así que, si no jugáis con ellos chicos, vendedlo, pero por supuesto, en Eneva. Vídeo, bueno, el vídeo que tenemos hoy señores. Hoy vamos a tratar el tema de las adquisiciones de Microsoft, porque he notificado un movimiento muy interesante en Microsoft. Lo posteé ayer en primicia en la pestaña Comunidad, en mi cuenta Twitter. Luego, más tarde, se hicieron eco todos los medios, pero aquí, como siempre, la información en primicia. Por otro lado, vamos a hablar de las cifras de ventas de Xbox en Estados Unidos y cómo ha doblegado literalmente a PlayStation 5. Vamos a hablar de esa situación. Y, por supuesto, también hay un par de puntos interesantes que comentar de Activision Blizzard, que hoy mismo ha presentado su informe financiero. Vídeo, como siempre, chicos, cargado de información. Y antes de empezar, para quitaros el maltrago, como siempre os digo, bueno, que os suscribáis, chicos, que activéis la campanita, que le deis like al vídeo, que comentéis siempre con vuestra opinión, que es más que bienvenida. Y, por supuesto, que compartáis el vídeo con todos vuestros amigos, vuestras amigas, que les guste Xbox y que quieran, por supuesto, informarse de la mejor manera posible. Ya hemos comentado todas las cositas, ¿no? ¿Podemos ya ponernos con el vídeo, Álvaro? Venga, vamos. Y vamos a empezar, como os he dicho, con el informe financiero de Activision Blizzard. Y es que, aparte de números, aparte de los dineritos, se han hablado también de algunos videojuegos, de algunos proyectos enormes de Activision Blizzard, los cuales ahora mismo no lo son, hasta que los organismos lo crean pertinente. Pero, chicos, al fin y al cabo acabarán siendo proyectos first party de Xbox. Así que vamos a analizar toda la información del informe financiero, también hablando de esa famosa votación de accionistas, y de esa última hora de un acuerdo de la mesa de directivos, que, bueno, os doy el spoiler ya, no es ninguna noticia, el acuerdo de la mesa de directivos de Microsoft y Activision Blizzard, se cerró el día 18 de enero, si mal no recuerdo, que fue cuando se cerró la adquisición. El resto, no sé por qué se ha intentado hacer noticiable algo que ya se sabía, pero, bueno, vamos a lo que sí, a lo que realmente es actualidad, a lo que sí realmente es noticiable. Y antes de hablar de las cifras, empezamos hablando de que, en el propio informe financiero, encontramos una sección de Call of Duty en la que confirman, como estáis viendo, que el próximo Call of Duty, y el Call of Duty 2022 será una secuela del Modern Warfare de 2019, el juego más exitoso de Call of Duty hasta la fecha, y por otro lado mencionan que la próxima experiencia de Warzone ha sido construida desde cero y que presenta innovaciones revolucionarias. Como tal, confirman también que será revelada más tarde, o al menos a lo largo de este año 2022, y igualmente no esperaría ahora mismo la llegada de Warzone 2 en el año 2022. Por otro lado, también más de Call of Duty, estamos a punto de recibir el reveal, todavía quedan unas semanas creo, de Modern Warfare 2, pero ya tengo conciencia y tengo información de que algunos creadores están participando en algunos testing, o está mostrando ya Infinity War, Modern Warfare 2, algunos creadores. Lástima que yo no haya sido uno de esos privilegiados. Pero hay más del informe financiero, lo que estaréis viendo ahora es Diablo Immortals, que oficialmente se lanza el 2 de junio en iOS y Android, este Diablo para móvil, pero sorpresa chicos, después de las críticas, después de las quejas, Diablo Immortal también llegará ese mismo día, 2 de junio, también a PC. Se podrá jugar también desde cualquier ordenador, o al menos el ordenador que cumpla los requisitos, que no creo que sean demasiado altos, sinceramente. Por último chicos, en cifras, las cifras de este informe financiero, ni mucho menos son alentadoras para Activision Blizzard, en este caso han perdido un 78% de ingresos por contenido in-game y suscripciones, así como realmente han perdido unos 500 millones de dólares Activision Blizzard, así como también han perdido 435 millones de dólares de ingresos, o más bien de profit cooperativo, de 795 a 479 millones, todo impulsado por supuesto por bajas ventas y menos reservas de Call of Duty, y también por supuesto de que Blizzard no ha lanzado nuevo contenido desde hace un tiempo, ¿vale? Lo único que ha mejorado en Activision Blizzard o que ha crecido sus cifras de ingresos han sido las ventas en los videojuegos de King, y ya sabéis, Candy Crush, Saga, y Candy Crush Soda, y compañía. Como tal, no han mencionado nada del acuerdo de Microsoft, porque no pueden, obviamente, y tal vez mañana sí tengamos algo de este acuerdo en el informe financiero de Microsoft, que se celebra mañana, pero como tal, Activision Blizzard ni presenta diapositivas después de presentar este informe financiero, tampoco hacen las típicas llamadas estas a los inversores en las que lanzan preguntas, todo eso está cerrado porque hay un proceso de venta, y bueno, por supuesto, añadiros de ese proceso de venta que las votaciones de los accionistas se cierran el 28 de abril, no se cerraron hoy, y la información que ha salido hoy no es información ni en nada, lo vuelvo a repetir, las votaciones entre los accionistas se cierran el 28 de abril, no hoy, ¿vale? Ok, chicos, respiramos. Hemos tenido mucha información, lo sé, pero esto no queda aquí, porque ahora vamos a hablar del informe de NPD que analiza las ventas de hardware y de software en los Estados Unidos de América, y chicos, los números de Xbox son muy, muy alentadores, y si hay que sumar las previsiones de ciertos analistas, sin duda, Xbox está, vamos, sin ningún tipo de duda, ante la mejor generación de su historia, y es que ya han salido, recién salido del horno los informes de NPD acerca de las ventas de hardware y software en los Estados Unidos de América, que colocan a Xbox como la consola con mayores ingresos en dólares durante este año, y por supuesto, lo que llegamos del año, vaya, el primer trimestre del año 2022, y también en el mes de marzo, han vendido esta cantidad que estaréis viendo, más de medio millón, doblegando, duplicando las ventas de PlayStation 5, las gallinas que entran por las que salen, Sony tuvo o estuvo rápida para fabricar el doble de consolas que Xbox, y a día de hoy, tanto Xbox como otras plataformas, tanto tarjeta gráfica Radeon y otras cositas más, están obteniendo más chips que la propia PlayStation que se está quedando un poco a medio camino, no sabemos si PlayStation considera remontar ese tema de la cadena de suministro de la producción, pero a día de hoy, estamos en 2022, en abril de 2022, Xbox es la consola más vendida en el mercado más importante para los juegos de consola, en este caso, en los Estados Unidos de América. Más datos curiosos de estas cifras de ventas y es que, chicos, el mes de marzo de 2022 es el mejor mes de marzo de la historia para Xbox. Es el mejor mes de marzo en inglesos desde 2014, que era el récord, y el mejor mes de marzo en ventas que no se superaba desde el 2011. El buen trabajo sigue dando sus frutos, Xbox va a ser una plataforma muy a tener en cuenta durante toda la generación y según chicos, para que lo veáis ya, la PlayStation 5 actualmente las estimaciones la sitúan en tono 18-19 millones de ventas más 18 que 19 y algunas estimaciones ya de Welfare hablan de que Xbox Series X y S podrían haber superado la milestone de 15 millones de consolas vendidas a lo largo y ancho del planeta. Xbox batiendo récords, Xbox sigue siendo la mejor opción para jugar esta generación y cada vez más jugadores se están dando cuenta. Y es que a pesar de los errores de Xbox One chicos, la mochila que todavía pesa en ciertos aspectos sin duda el lavado de cara de la marca gracias a Phil Spencer es absolutamente bestial. Por tanto, viuda de 360, fans de Xbox que dicen que Phil Spencer es la ruina para Xbox, el algodón no engaña, las cifras no engañan y Xbox Series X y S en esta generación están batiendo todos los récords y están creando más interés que nunca en la marca Xbox. Algo estarán haciendo bien aunque como digo, haya unos cuantos que dicen ser fan de Xbox que piden que Phil Spencer dimita porque es una ruina y como sabéis hemos llegado a ver gente diciendo que Don Matrix era mejor que Phil Spencer. A los hechos me remito chicos, Xbox siempre gana, Xbox en el 2022 se está arrasando y esperemos que esta tendencia positiva siga y estoy seguro que va a seguir porque los lanzamientos que se avecinan sin duda van a ser muchos de ellos de los mejores juegos de toda la generación y algunos atentos probablemente lo sean de la historia. Comentado todo esto vamos a pasar ya al tema principal del vídeo adquisiciones y por supuesto más movimientos en la cúpula interna de Microsoft para mejorar la dirección y la gestión de los estudios first party. Como sabéis Microsoft va con todo en esta generación de consolas va con todo en el gaming y los movimientos que se delatan en este caso en LinkedIn nos dan la prueba más viva de ello. Por supuesto como sabéis algo que os comenté yo en primicia tanto aquí como en Twitter en la pestaña comunidad de YouTube como en Twitter y bueno aunque obviamente nadie ha dado créditos mucha gente lo está comentando cuando realmente no sabe leer esto no sabe interpretar estas ofertas aquí vamos a analizarlas a fondo y vamos a comentar realmente qué podemos pensar o no pensar de ellas. Y es que antes de sumergirnos en las adquisiciones per se hay que comentar estas ofertas de Senior Director de Gaming Strategy and Development que tienen una con sede en Redmond Washington otra que en San Francisco California y otra en Los Ángeles California como tal estas figuras van a ser un brazo más para precisamente dirigir controlar y reportar todo lo necesario todos los recursos que necesiten los líderes de los diferentes estudios de Xbox ya sea en materia de ingenieros en materia legal en materia de marketing financiera en desarrollo corporativo y otras cosas más como tal son liderazgos virtuales en Xbox y por supuesto en otros partners tal vez se refiera también a los del publisher como tal también realizarán estrategias de cara a tres años vista harán roadmaps como el que hemos visto recientemente de Halo Infinite de muchos de los productos y también planes financieros con el equipo de liderazgo del gaming en el que entre otras personas está por supuesto el CEO de Microsoft Phil Spencer por supuesto también es muy interesante este punto de identificar y evaluar los aceleradores inorgánicos para la estrategia de cara a tres años vista parece como ya comenté hace mucho tiempo en este canal que las estrategias en gaming de Microsoft se van planteando de tres en tres años hacen estrategias a tres años vista vale entonces tres nuevos directores que va a sumar Microsoft a su plantilla en este caso para la estrategia en gaming y en desarrollo de videojuegos así que muy buenas noticias y parece como digo que siguen creciendo y tirando hacia adelante no sabemos hasta qué punto tendrá esto influencia en la política de Microsoft de manos fuera de los estudios y que Microsoft como tal con los estudios que posee simplemente sirva de nexo y de un poco de papá que dice que necesitas hijo para tus videojuegos y ya está no sabemos hasta qué punto si esto significa que Microsoft va a tener una ligera más injerencia y sobre todo también lo más importante control sobre sus estudios no sabemos hasta qué punto imagino que cada estudio tiene su historia tiene su forma de trabajar y algunos necesitarán a Microsoft más encima que otros estudios igualmente son movimientos importante que demuestran una vez más el compromiso más hombres de traje que controlarán lo que sale y no sale de los estudios cuando sale qué recursos necesitan tanto para marketing legales de crecimiento de plantilla lo que necesiten más padres subordinados de Phil Spencer para todos los estudios de Xbox precisamente además uno de los de California ya os adelanto yo que está preparado para Activision Blizzard porque sí chicos ahora vamos a hablar de la siguiente oferta la que ha encendido las alarmas la que todo el mundo ha cogido del Fake Insider y es la siguiente relacionada con entre otras cosas mergers y acquisitions fusiones y adquisiciones y tenemos mucho de lo que hablar chicos porque Xbox está buscando un manager un director un gerente de la Gaming Strategy and Development y es que Xbox como hemos comentado previamente con esos directores está buscando está creando un equipo de estrategia y desarrollo de videojuegos que es un poco sirviendo a la estrategia corporativa del team Xbox y esta gente por supuesto va a evaluar todas las oportunidades de crecimiento de la marca Xbox y por supuesto como menciona explícitamente e implícitamente esta adquisición incluye ayudar a responder las preguntas comerciales más desafiantes de Microsoft Gamer liderar el programa de fusiones y adquisiciones e identificar y comprender las dinámicas clave de la industria como ya os dije estas personas tendrán un contacto directo y colaborará con el equipo de liderazgo por supuesto con Microsoft Gaming con su CEO Philip Spencer y con la junta directiva de Microsoft un punto que sería hace unos años y que sin duda es importantísimo que es que Xbox forme parte de la directiva de Microsoft cosa que antes no ocurría además chicos importante se menciona implícita y explícitamente Activision Blizzard como una de las fusiones y adquisiciones realizadas por lo que parece que teniendo en cuenta que se mencionan ofertas de trabajo parece que Microsoft está bastante convencida de que esto seguirá adelante igualmente todavía quedan muchos pasos que dar por lo que es algo que hay que tomar con calma las responsabilidades de esta persona de este manager son muy importantes porque como tal esta persona este manager es un analista buscan un analista con habilidades analíticas y financieras para ayudar a liderar proyectos junto al equipo de liderazgo en juegos y también por supuesto buscan entre las responsabilidades de los candidatos en este caso para este puesto apoyar las decisiones estratégicas con rigor cuantitativo y cualitativo y aprovechar por supuesto los conocimientos que dan la fuente de datos así como también y aquí está la clave chicos desarrollar y evaluar el caso de negocios para adquisiciones de tecnología y contenido mergers and acquisition como tal hay gente que está hablando esto puede ser de microsoft en general y no de xbox chicos esto es gaming son adquisiciones de contenido y tecnología para gaming en lo que por supuesto cuando hablamos de mergers y acquisitions fusiones y acquisiciones estaríamos hablando de compras de estudios que sean propietarios de contenido y tecnología muchas veces hablamos de esto de que sean estudios con IPs que tengan motor gráfico ya sabéis que hay algunos que entran más que de sobra en las quinielas entre ellos avalanche studios que no se os olvide crystal dynamics en el caso de que square enix por supuesto abra la mano a una posible venta y a recibir dinerito fresco por otro lado y no menos importante los amigos ya de certain affinity que es un equipo prácticamente es el primo de xbox es un primo hermano y bueno yo creo que en el futuro se les va a proponer un acuerdo el resto de estudios que están por supuesto también haciendo ya partnerships de second party se podría decir que están a examen y sin duda contratar gente para grandes movimientos nos da la sensación de que podríamos tener adquisiciones incluso más pronto que tarde si recordáis semanas antes en este canal de que se diese la noticia de Activision Blizzard yo nunca me iba a meter el triple de deciros que hacerte lo de Activision Blizzard pero si os comenté que había movimientos muy sospechosos en la cúpula de Microsoft que podían darnos a entender que una gran adquisición estaba en camino vuelvo a repetir yo soy franco y honesto nunca esperaba y nunca os di el nombre de Activision Blizzard pero sin duda si me olía que podía venir una adquisición y bueno estos movimientos nos vuelven a demostrar que Microsoft sigue doblando duplicando esfuerzos en el gaming más cúpula más dirección más gestión más gerencia y sobre todo más Mergers y Acquisition porque van a seguir desarrollando y evaluando la posibilidad de adquirir nuevos estudios lo cual sin duda es una gran noticia de more de Merrier chicos y por supuesto si queréis estar enterados de todos estos runrunes de todos los rumores de toda la información de Xbox la casa del Fake Insider es vuestro lugar porque aquí chicos intento traeros la información de Xbox lo más pulida y contrastada posible en este caso esto lo di en primicia pero igualmente aunque otro del mundo otras personas lo compartan y tal lo importante es que os llegue la información de la mejor manera posible y ese es mi cometido y por supuesto también mi compromiso con la información verás honesta y leal si te ha gustado el vídeo siempre pues bueno si os gusta el contenido en general podéis dejar vuestro like compartirlo con todos vuestros amigos todas las comunidades de Xbox que conozcáis para que más gente esté informada ayuda un montonado por supuesto suscribiros y campanita para no perderos ninguno de los vídeos y estar a la última de todo lo de Xbox comentarios siempre con vuestra opinión son más que bienvenidos no penséis en Ubisoft yo vuelvo a repetiros también que he visto gente que relaciona esto con Ubisoft yo sigo sin pensar en Ubisoft tal vez me equivoqué tal vez no sé puede estar errado puede equivocarme soy humano pero no creo que Ubisoft sea un objetivo real para Microsoft debido entre otras cosas a lo que he comentado de empleados y demás historias ¿vale? lo dicho gracias siempre por el apoyo compartir suscribiros campanita comentarios like importante pulgartito arriba siempre nos vemos en la próxima stay sexy adiós